La diversión familiar llega cada domingo a través de Teleuniverso con Kanky Manía. Esta semana gana boletas para el concierto de Megavoy y Grupo Chamacos. Los más pequeños de la casa ganan entradas para Héroes en Pijamas, el show en vivo. Vía redes sociales, esta Incax Mini puede ser tuya. Tenemos como invitada a Mimi XZ con su nuevo tema musical. Además, juegos, canciones, invitados, sorpresas. Prepárate para disfrutar un domingo lleno de diversión al estilo de Kanky Manía.